3, 2, 1, ¡Cállate! Arranca señoras y señores, la segunda competencia del día. Son 200 puntos en juego y es una competencia contra reloj. Estamos viendo como el capitán del equipo rojo, Jan Podelo, avanza a toda velocidad. Acá demostrando quizás como puede ser una pasada efectiva en este circuito en donde la efectividad lo es todo. Atacando ahora el enredado por la escalera se tropieza. Cada traspié le da segundos a el equipo amarillo en su intento. Luego de tener el equipo escarlata la oportunidad de que sus competidores realicen esta prueba en donde van a establecer un tiempo a vencer, un tiempo que entonces tendría que tratar de superar el equipo amarillo. Y en su oportunidad, toma el pañuelo Modelo, ahora se va a enganchar nuevamente. Una prueba demandante, es complicada porque tienen que subir y bajar, pero pasando por el camino delimitado por la soga, zigzagueando en algunos segmentos de la escalera. Y ya Modelo han consumido más de un minuto en su pasada. Así que vamos a ver cuánto tiempo termina o le toma a Modelo para dar la campanada. Luego saldrán de los siguientes relevos, así sucesivamente, hasta que el equipo escarlata llegue a la cantidad de campanadas establecidas. Avanza Modelo. Desenganche importante. Y ahora atacar la jaula infernal. Ahora, de una manera un poco más fácil, por dentro, da la campanada. Y la oportunidad ahora la tiene Mónica Lee Oigan. Y a la gente le han gustado los piropos. A una que le gustaron bastante fue a la señora Itzel, la mamá amarilla. Saludos. ¿Le ha gustado esto de los piropos? Escribanos, escribanos en las redes también sus mejores piropos para ver y conocer cómo ustedes le dicen cosas bonitas a las personas en su vida. Mónica, avanza. Ahora, luego de dos minutos con diez segundos de competencia para el equipo escarlata. Se engancha de una buena manera. Mónica es muy efectiva en este tipo de estructuras. Estructuras atravesando de una manera bastante rápida y fluida. Ya en la parte alta empieza entonces el descenso. Mientras que el equipo amarillo y el equipo escarlata muy pendientes de lo que está ocurriendo en esta prueba. Ya que cada uno de los competidores tendrá que demostrar que tienen la capacidad de realizar sus pasadas con bastante efectividad. Toma el pañuelo, Mónica. Mónica viene de vuelta ya para tratar de sumar la campanada. El equipo amarillo también muy pendiente porque va a tener que tratar de ser más efectivo que los competidores del equipo rojo hasta el momento. En una competencia que ya lleva tres minutos, Alfredo. Y que hasta el momento el equipo escarlata está tratando de ejecutar de una manera bastante positiva. Sí, Marco. Y es una competencia demasiado fuerte. Cuando salen los competidores de la jaula infernal, la etapa que yo visualicé cuando hice la práctica, más exigente es cuando sales de las dos jaulas infernales y tienes que ascender en la escalera. Cuando llegas a la parte superior estás en tu máximo pico de pulsaciones. Es el nivel más exigente de la competencia. Luego cuando desciendes hacia la escalera amarilla, pues recuperas un poco el aire y eso te permite prepararte nuevamente para el ascenso. Ya cuando desciendes nuevamente la roja en el regreso, pues agarras un poco de oxígeno para pasar rápida las estructuras de la jaula infernal por el medio. Sin embargo, llegas a la campana con un pulmón en la mano del nivel de exigencia que tiene esta competencia. Sale Dimas a toda velocidad enfrentándose a la etapa más cruel de la prueba. Esta etapa de subir las escaleras después de hacer dos jaulas infernales es brutal, es fuerte, es extenuante. Dimas lo está haciendo de muy buena manera. Está haciendo una pasada fluida y está llegando a la zona superior de la escalera. Empieza ahora su recorrido por el descenso. Aquí entonces empieza a mermar el tema de la concentración porque a medida que te quedas sin oxígeno en el cerebro, tu coordinación y tu mente empiezan a fallar y empiezas a hacer movimientos que ni siquiera tú estás pensando, ni siquiera tú estás tratando de realizar. O no te salen los movimientos que tú estás planificando. Piensas más rápido de lo que tu cuerpo responde y por eso los competidores en los momentos de mayor exigencia física cometen más errores. Ocurre en cualquier deporte, cualquier disciplina. Cuando haces boxeo, por ejemplo, el nivel de consumo de oxígeno es tan alto que ya los boxeadores llegan a un punto donde no están pensando, sino simplemente ejecutando movimientos y tratando de descifrar los movimientos que hace el contrincante con los hombros. Por sensaciones, otros recursos se utilizan en estas oportunidades cuando ya el cerebro empieza a quedarse sin oxígeno. Dimas está descendiendo para regresar a la campana. El tiempo transcurrido hasta el momento, son 5 minutos con 25 segundos. Está en el punto de desenganche, va hacia la estructura de Jaul Infernal. Espera en campana la señorita Rosemary, que seguramente va a atacar el circuito de muy buena manera, muy rápida. La competidora, al igual que de su hermana Marlene por parte del equipo amarillo. Tiene un pequeño traspié en la Jaula Infernal, pero se recupera rápidamente y hace una pasada limpia. Viene a atacar entonces la segunda Jaula Infernal. Empieza su recorrido. La señorita Rosemary, una prueba bastante larga que exige brazo, pierna, condición cardiopulmonar, resistencia muscular. Todos los recursos están en esta competencia. Los competidores tienen que hacer un gran esfuerzo para realizar esta prueba. El equipo de jueces se puso creativo el día de hoy. Hay que felicitar también el trabajo que realizan día tras día los jueces. Pablo, Pollito, Cabro, todos los muchachos. Chaca, que también hace un gran esfuerzo para ayudar a sus compañeros. El día de hoy hicieron esta prueba que está muy, muy buena. Lamentablemente no la pudimos ver, digamos, los competidores enfrentarse de tú a tú, uno al lado del otro. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este contrarreloj cuando le toque al equipo amarillo a realizar la misma competencia. Hasta el momento, Daniel, tres campanadas se han dado en el equipo rojo. Vamos a ver qué tiempo va a realizar el equipo amarillo cuando haga sus campanadas. Siete minutos de competencia. Hasta el momento. Y esto continúa, Daniel. Muy exigente la competencia. Lo ha mencionado usted, lo ha mencionado Marco. Y vuelvo a recargarlo. En la cual hay que subir en todo momento. Escalera, aulas infernales. Luego entrar en este enredado que como cuesta. Más de siete minutos ya se ha consumido en el cronómetro. Y los escarlatas van a dar la cuarta campanada de mano de Ross. De vuelta, solo hay que pasar por en medio de las aulas infernales. Ahí está Ross. Da la campanada para que salga el Ferrari. Y Moya, con todo Moya. Salen los siete minutos y treinta y dos, si no me equivoco. A tratar de marcar un buen tiempo en el cronómetro avanzando. Todavía no hemos mencionado a cuántas campanadas será este contrarreloj. Los escarlatas están haciendo todo lo posible por dejar la tabla alta para el equipo amarillo. Para que la tenga complicada, para que la tenga difícil y para que no puedan vencerlo en esta segunda prueba. Ya que los amarillos tienen 100 puntos a su favor y de ganarla. Con la segunda competencia en contrarreloj estarían teniendo un buen conchón para la tercera prueba. Porque ya dependerían entonces de un desempate para poder perder. Así que vamos a ver cómo ocurre toda la competencia por acá. Ahora avanza. ¿Qué pasa? Todavía no sabemos, Alfredo. Nos hace la pregunta, Alfredo. Van más de ocho minutos. Tapasco pendiente. ¿Sabe Tapasco? Que más adelante vendrá ella. Creo que tiene Arnés, Claudia. Así que Cocolín, el capitán, todavía está viendo. O puede estar viendo cómo ordena los competidores. Porque es la ventaja de ir en el segundo lugar. Tú puedes decidir quién cierra y quién abre. Normalmente colocas a los competidores más rápido. Tanto al principio como al final. Vamos a ver qué estrategia utiliza el equipo amarillo. Avanza Moya. Viene bajando por la escalera. Más de nueve minutos ya. Avanza Moya. Modelo. El capitán del equipo Escarlata. Pendiente de lo que hace su competidor. Me quedé pensando yo cuando Paola dijo para arreglar algo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho malo Paola? Avanza Moya en medio de la jaula infernal. Viene Moya. Se ve cansado como todos los competidores que han terminado esta prueba. Llega el muchachón por acá. A falta. Oye. A falta de Kevin en el campo de batalla. Quien no está con el equipo amarillo. Y no estará por un buen par de días. Al parecer, son tres, cuatro días. Ya no estará con el equipo de la fiebre. Modelo. Pendiente de lo que hace su equipo. Pao. Avanza. De muy buena forma. Se va a subir a la estructura para engancharse. Marco. ¿Cuándo? Vamos a ocho campanadas, Marco. Ocho serán las campanadas que van a establecer el tiempo a vencer para el equipo amarillo. Y hasta el momento, ya el equipo Escarlata tiene cinco. Paola avanzando lo más rápido posible. Al parecer, esta parte de la escalera quizás no es la más fluida en su recorrido. Pero allá va, ya en la parte alta. Viene la transición entonces para el descenso. Y el tiempo avanza. Diez minutos con 26, 27 segundos transcurridos hasta el momento. Son ocho las campanadas. O sea, que falta esta campanada por parte de Paola. Y dos más para entonces establecer el tiempo del equipo rojo para esta segunda prueba. Recordemos que el equipo amarillo se llevó la primera del día. Tienen 100 puntos de su lado. Y esta prueba contra reloj es válida por 200 puntos. Paola. Uy, 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 cuidado. Cuidadito. Se resbalaba Paola, pero se logra mantener de buena manera. Sigue avanzando hasta la parte alta de la escalera. Y el tiempo también. Ya van 11 minutos con prácticamente 10 segundos de competencia. Ya tiempo consumido por parte del equipo rojo para cinco campanadas. Avanza Paola. La mirada atenta por parte del resto de sus compañeros de equipo. Ross ahí muy cerca tratando de darle ánimos a Pao, quien ya viene terminando el recorrido para dar rápidamente el relevo con el siguiente compañero. Pero sale entonces a toda velocidad Juan para tratar de aportar una buena pasada. La evaluación temprana que puede tener con relación a los competidores novatos que están en este momento demostrando sus cualidades en el campo de batalla. Bueno, la verdad, he visto que en esta temporada los competidores novatos se han adaptado muy rápido. Han habido temporadas donde competidores novatos les ha costado hasta dos temporadas para agarrar el ritmo de competencia o para medirse de tú a tú con los competidores experimentados. Han habido casos extraordinarios como el señor Dimas, que en su primera temporada, de hecho, tenía el apodo del terror de los competidores experimentados. Les fue increíble. En la temporada pasada, ahora le toca enfrentarse con otros competidores que también están llegando. y se le están midiendo y se le están parando firme a competidores experimentados. Evidentemente, siempre los experimentados van a tener cierta ventaja en cuanto a técnica, en cuanto a la experiencia, la presión del campo de batalla. Pero he notado la verdad que en ambos equipos el rendimiento de los competidores novatos ha sido bastante bueno. Y puedo decir que vamos a esperar una temporada muy buena de parte de estos competidores, estos nuevos talentos que ingresaron al campo de batalla. Porque, de verdad, se nota el esfuerzo, las ganas de estar en el campo de batalla. No solamente a nivel de competencia, también están aportando en otros rubros en el campo de batalla. Así que, la verdad, esta temporada pinta muy bien, Marco. Pinta de que va a ser muy divertida. Y ya lo está haciendo, de hecho, bastante divertida. Y adicional a eso, de muy buena competencia. Está descendiendo el competidor Juan de la Escalera. Evidentemente, está muy agotado. Creo que no habíamos tenido una prueba tan larga y tan exigente en esta temporada. Y creo que está sintiendo la presión de vivir una competencia como esta. De quedarse sin aliento y tener que continuar de manera obligatoria. Sprinta el competidor en la última etapa con todo lo que puede, con todo lo que da. Se le nota la fatiga, el cansancio y sale. En este momento, la señorita sola atacará el circuito. Sabemos que es la competidora. Tiene sus temitas con las alturas. Lo ha superado bastante bien. Pero, sin embargo, sabemos que sigue teniendo esos temores internos. Aunque los ha superado un poco. Sol sale a toda velocidad. Es la última vuelta del equipo rojo. Tiene que dar su 100% la competidora. Porque es la encargada de marcar el tiempo de cierre para el equipo rojo. El tiempo que le va a tocar superar el equipo amarillo. Estamos hablando de prácticamente 15 minutos de competencia. Hasta el momento empieza Sol. El ascenso en la etapa más fuerte de la competencia. Llega a la parte superior. Casi tocando la punta de la estructura. Logrando pasar al siguiente lado. La señorita Sol empieza el descenso. Aquí tienen que aprovechar los competidores. Ascender con todas las fuerzas de manera fluida. Y descender lo más rápido posible. Tomando la mayor cantidad de aire. Es el momento de recuperar el descenso. Para luego, nuevamente subir por las escaleras. Una parte muy exigente. Se quedaba trabada la señorita Sol. Con complicaciones para el desenganche. Toma el pañuelo. Viene de regreso nuevamente por la estructura. Daniel, es la última campanada la que tiene que dar la señorita Sol. Y está en la última etapa del recorrido. En el ascenso de la escalera, Daniel. Ahí está Sol. Ya vamos rumbo a los 16 minutos de competencia. Sol avanza. Empieza a escalar de muy buena forma. Ya está en la parte superior. Le va a tocar bajar. Y ya de ahí en adelante viene la parte, de alguna u otra manera, más sencilla dentro del circuito. Porque ya hay que descender. No hay que hacer tanto esfuerzo físico. Bajando Sol. No se ha enredado hasta el momento. Sol de muy buena forma. La mirada atenta de cada uno de los competidores en el campo de batalla. 16 minutos para ella. Sol se va a desenganchar nuevamente. Técnica la de Sol. Para desengancharse. Sol avanza entre medio de la estructura. Sol avanzando. Va a tocar la campanada y el tiempo. 16 minutos con 23 para la octava campanada. Sale 7, pero esa era la octava campanada. 16 minutos con 23. Apúntelo. Tres. Dos. Uno. Calle 7. Mira y señores, arranca el equipo amarillo con el señor Brian. Vamos a ver qué tal le va al señor Brian por acá. Que ha iniciado de muy buena forma, metiéndole velocidad en la primera parte del circuito. Que son las dos jaulas infernales. Que es trabajo en el cual todo tu cuerpo se ve involucrado. Es como la máquina que hay en el crossfit. La cual ahí es un... No sé el nombre. El señor Ray Lucado me giraba en un momento. Que es la que trabaja como si fuese una bicicleta, pero también trabaja los brazos en la parte de arriba. Es una bicicleta. No, pero no es una bicicleta. Es una bicicleta de crossfit. Bueno, una bicicleta de crossfit. No sé si es el nombre correcto. Pero es algo similar lo que haces en la jaula infernal. Porque así como trabajan tus piernas, así mismo trabajan a la par tus brazos. El tren superior también sigue trabajando. Se llama Air Bike. Oh, qué lindo. Air Bike. Bicicleta de aire. ¿Qué me iba a decir usted? Air Bike. Air Bike. ¿Cómo? Vino a parquear contigo un rato. Ah, vino a parquear. Ok, a ver, ¿usted por qué no fue en esta prueba? No sé, Decisiones del Capi. Decisiones del Capi. Ok, listo. Ahí está. Daniel, ¿cómo que se llama la bicicleta? Air Bike. Está bien, está bien. Air Bike. Está bien, perfecto. Usted sabe cuál es Alfredo, ¿ah? Sí, 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 claro. Pero mira que no me sabía el nombre técnico de la bicicleta. Los competidores que quieren hacer una buena jaula infernal que trabajen en esta máquina. Y van a ver cómo se sienten a la hora de hacer tus pasadas. Hablando por acá de pasadas, tío, muy rápido. Alrededor de minutos con 40 y algo de segundo. 41, 42 creo. Si no me equivoco, fue la pasada de Nio. 2.28. La pasada de Juan. El equipo Escarlata. Vamos a ver qué tal le va a los chicos por acá. Es bueno para ellos medirse dentro de la competencia. En una competencia muy exigente como esta, avanza la pequeña del campo de batalla. Eddie Kellis NG. Se ha adaptado muy bien, Eddie Kellis. Al igual que Monica Lee. Para ser competidoras de las más pequeñas, saben utilizar muy bien su cuerpo para pasar por cada una de las estructuras. Eddie Kellis en la parte superior. Va a descender en este momento Eddie Kellis para buscar su pañuelo rápida. La china, los amarillos con la batería fuerte por delante. Y creo que Marlene va a cerrar como última mujer. Van a meter a Claudia en medio después del hombre que sigue. Es lo que yo deduzco, Claudia Tapasco, si no me equivoco. Eddie Kellis subiendo. ¿Cómo cansa esta estructura, Alfredo? Sí, Daniel, la estructura es muy exigente. Ya vimos toda la competencia del equipo rojo. Cómo sufrían a la hora de subir estas escaleras a hacer la jaula infernal. Pero lo que he notado en esta vuelta con el equipo amarillo es que el Coco está muy pendiente de cada detalle. Ahora el equipo amarillo completo está sujetando la jaula infernal para que no se mueva a la hora de hacer el circuito para los competidores. Esto facilita el trabajo para el que está haciendo el circuito porque mientras menos se mueva la estructura, más fácil tú puedes pasar por la misma. Coco causalmente está saliendo a atacar el circuito en este momento con su banda de capitán. Hay reclamos por parte del equipo rojo. Luego veremos al final del circuito de Coco si va a haber una retención o algo por el estilo. Puede ser, dice Moya, que se saltó un pentaño. Bueno, lo veremos al final, al final del circuito de Coco. La decisión la tienen los jueces. Pero lo cierto es que va avanzando el capitán del equipo amarillo. Comienza con el ascenso hacia la escalera, la parte superior de la escalera para cruzar hacia el otro lado. La parte más exigente del circuito después de pasar estas dos aulas infernales. Y ustedes saben en casa que las pruebas más exigentes del campo de batalla, las pruebas clásicas, son las doble infernal. De hecho, ahorita estoy al lado de un competidor muy querido en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Competidor, compañero de equipo de la fiebre amarilla, el señor Nixon. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la competencia que está habiendo en este momento? ¿Y qué opinión también tiene acerca de lo que es la jaula infernal del campo de batalla en el transcurso de todas las temporadas que usted ha estado en Calle 7? Bueno, creo que, si bien es cierto, lo más complejo, te puedo decir yo, son dos aulas infernales. Las tienes al principio de campanada, luego para pasar un enredado, creo que es bastante desgastante. Pero es ahí donde mencionaba Daniel en su momento que este es el momento y la oportunidad para que los competidores se vayan midiendo y viendo sus capacidades. Y a la hora de apretar también si les da o no les da ese aire. Un consejo para Coco, ahora que lo estoy viendo en estos momentos competir, siento que él, siendo capitán, tiene una gran responsabilidad no solamente para liderizar el equipo, sino que él tiene que dar el ejemplo de cómo él compite. De una forma, tiene que ser un poquito más explosivo para que los demás se empapen o se empapen de esa esencia que tiene él. Pues me explico. Entonces créeme que eso le funciona mucho al equipo amarillo a la hora de ejecutar esta prueba que es difícil. O sea, la gente en casa de repente lo ve como fácil, pero tengo dos aulas infernales, de ahí tengo que subir un enredado y bajar y nuevamente cumplir el circuito. Entonces son cosas que hay que ir tomando en cuenta en temas de explosividad. Palabras del muchachón, excapitán de la fiebre amarilla. Hizo un increíble trabajo cuando estuvo por acá en el campo de batalla. El guerrero de Veraguas, el Nixon, el Nixology, le decía yo a mi pana Nixon. Bueno, sí, el enredado, de hecho, para complementar lo que tú estabas comentando, el enredado es algo que nos tenemos que aprender prácticamente de memoria a la hora de hacer el circuito porque eso te va a ayudar a pasar mucho más rápido, a no perder tiempo para ver por dónde está la cuerda, que si voy por allá, que si voy por acá. Este enredado está relativamente sencillo. Es un zigzag que se da en cada cuatro peldaños en ida y vuelta. Así que no hay mucho que pensar, fácil de memorizar, fácil de ejecutar. Esto que le acaba de suceder a Claudia es algo que hay que revisar a la hora de la práctica, por dónde tú vas a saltar para que el enganche no te quede enredado en la pierna y no sea incómodo para ti desengancharte. Son segundos, son tiempos que son importantísimos en este tipo de competencias contra el reloj porque tienes que superar el tiempo del equipo contrincante. La responsabilidad de ser capitán con respecto a lo que decía Nixon para el Coco. Es importante que sea así, un ejemplo para el equipo, no solamente demostrar el liderazgo que sabemos que Coco, no sé si por las disciplinas deportivas que él ha realizado anteriormente o por otro tipo de carreras que ha hecho a nivel profesional el Coco, sí tiene la estamina para ser el capitán del equipo a nivel de responsabilidades, de entusiasmo, de llevar al equipo. Pero efectivamente el tema de competencia también tiene que ser un ejemplo para el equipo. ¡Problemas! Para Claudia Tapasco a la hora de desengancharse, lo mencionamos anteriormente, le pasaba en la ida y nuevamente le ocurre en el regreso el tema del desenganche, se le complicaba a la señorita Claudia Tapasco y pierde segundos valiosos de la competencia. Marco, la competencia está interesante, han transcurrido o solamente, mejor dicho, le quedan ocho minutos con cuatro segundos al equipo amarillo para ganarle esta prueba al equipo rojo, para dar esas ocho campanadas, Marco. Llegaron a la mitad de las campanadas, a la mitad del tiempo. Fueron 16.23 y ellas llegaron a la cuarta campanada a los ocho minutos prácticamente. O sea que le está quedando la mitad del tiempo para dar cuatro campanadas más. Depende de ellos y de su efectividad poderlo lograr. Tienen el tiempo justo. La competencia quizás estaría a favor del equipo amarillo, tomando en cuenta que esos 23 segundos pueden ser tiempo suficiente como para poder llegar a dar a la octava campanada antes de que se consuma el tiempo. Pero vamos a ver cómo le va al resto de los competidores que van a tener la oportunidad entonces de realizar el recorrido. Gustavo, ahora, tomando el pañuelo, viene de vuelta por acá avanzando. Gustavo y tomando también algo de experiencia a lo largo y al pasar de los días en el campo de batalla. Yo lo que noto en algunas ocasiones es que, bueno, como todo, se están adaptando en algunas estructuras. No tienen quizás la agilidad o la velocidad necesaria. Tienen que tener esa explosividad para poder avanzar a lo largo de su historia en calle 7 Panamá. Y esto es algo a lo que se tienen que acostumbrar los competidores novatos lo antes posible. Lo cierto es que por acá Gustavo está terminando ya su descenso del enredado. Pero estos segundos que le tomaron a Claudia Tapasco para desenredarse por tener la pierna enredada quizás pueden hacer una gran diferencia. Gustavo, termina, da la campanada, la oportunidad ahora la tiene una que es bastante explosiva. Niki, con la oportunidad por parte del equipo amarillo avanzando por las aulas infernales. Y el tiempo que le queda al equipo amarillo son exactamente 6 minutos para dar las 3 campanadas que aún faltan. ¡Poder extraordinario de la nueva serie X de Honor! ¡Talón ya! ¡Te lo sabes! Honor, el celular oficial de calle 7 Panamá. ¡Avanza, Sori! ¡Perdón, avanza Niki! Sori está ahí abajo mirando atenta. No le tocó competir en esta ocasión. Y Sori, bueno, Sori avanzaba al lado de Niki. Así que bueno, es válido el comentario de igual manera. Lo cierto es que está muy pendiente a lo que ocurre en el transcurso de la pasada de Niki, quien está allá en la parte alta. El tiempo es su peor enemigo. Quedan 5 minutos con 20. Empieza el descenso. Se enreda Niki. Vamos a ver si logra tomar rápidamente el pañuelo. Se le complica la bajada por acá a la competidora amarilla, que al parecer no sabe el recorrido de la soga. Y esto le está jugando una mala pasada. ¡Se lanza! ¡Qué miedo, Marco! Físico, claro, para recortar algunos de los segundos que había perdido al momento. De descender, Daniel. Y el tiempo indica que le quedan 4 minutos con 47 segundos a el equipo amarillo para todavía dar 3 campanadas. ¿Usted cree que puede ser posible? Mira, cuando Claudia llegó a dar la campanada, hizo la mitad. O sea, estaba peleado. Acaba de depender mucho. No voy a meter la presión a Ian. Pero depende mucho de lo que haga Ian. Porque Juan fue el más lento de los rojos. Pero vamos a ver, porque cierra Marlene. Una de las más rápidas también dentro del campo de batalla. Y Ian va a salir en este momento. 2 minutos con 28 hizo Juan. 2 con 28. Vamos a ver qué tiempo le toma hacer a Ian, que tiene 4 minutos en el cronómetro. Si él hace por lo menos 2 minutos cerrado, le puede dejar 2 minutos a Marlene. Y Marlene ha sido una pasada prácticamente perfecta. Podría darle los 200 puntos al equipo. Pero sería como un minuto de ida y un minuto de vuelta. Eso está apretado, Daniel. Apretadísimo. La tabla se apretó. Dice modelo que ya están muertos los amarillos. ¿Qué dice modelo? No, tiene tiempo. Tiene tiempo. Tiene tiempo. ¿Usted cree que tiene tiempo? O sea, no puede tampoco perder tiempo, pero... O sea, no hay espacio para enredarse. No hay espacio. Si hace una pasada limpia, creo que les alcanza. Sincero, Domínguez. Ojo. Nosotros apostando a la pasada no limpia de Ian. ¡Opa! Listo, es lo que necesitamos. Listo. Bueno, vamos a ver. Ian con un minuto está en la mitad del circuito. Está en la parte de arriba. Llegó justo con un minuto y llegó a la parte de arriba. Si le toma el mismo tiempo para regresar, pudiera hacer el tiempo. Señoras y señores, qué nervios. Ian se va a desenganchar. Y va a buscar pañuelos. Ahí está Ian con el pañuelo. Minuto 25 para él hasta el momento. Desenreda el mosquetón. Y va a empezar su ascenso. Le pide velocidad del cocuo. Señoras y señores, se le está complicando. Ahora sí, la pasada, Marco, al equipo amarillo. Minuto con 47 segundos lo que le está tomando a Ian. Subir a la escalera. Ahora viene el descenso. Ya pasó la marca en este momento. Ian. De los dos minutos. Avanzando Ian. Tiene bajando. Tiene que meterle velocidad. A ver qué tiempo le deja la mamacita. Sería prácticamente. Ahora sí. Esto pinta color de hormiga. Pero no es imposible. Porque Brian hizo 1.40 y algo. La mamacita tiene la capacidad. Ian avanza. Nuevamente. Ian llegando a campana. Golpeándose. Da la campanada. Dos minutos con 30. Tanta hace Ian en su pasada. Y a Marlene le va a tocar hacer algo prácticamente milagroso. Porque lo dejó en un minuto y medio. El cronómetro para la mamacita. Se empieza a consumir el reloj. El tiempo no para. Este no se detiene. Este sigue. Este avanza. Y la mamacita también. Señoras y señores. En este momento. Entramos. En el último minuto. De la competencia. Qué estrés y qué presión tiene el actual campeón del campo de batalla de calle 7 Panamá. Pero si alguien puede lograrlo es precisamente ella. Marlene empieza el descenso. El tiempo avanza. ¿Será que lo logra la gente al borde de los asientos? Se lanza Marlene. Se desengancha. Podría ser 40 segundos todavía. Toma el pañuelo. Viene recortando rápidamente. Fue muy rápida. En el ascenso y el descenso. Se engancha. Viene regresando. La mamacita empieza a celebrar. El equipo escarlata. Pero esto todavía no termina. A ver cómo le vamos a leer. Ya está en la parte alta. Señoras y señores. 20 segundos aproximadamente. Queda en el conteo de reloj complicada. La situación para el equipo amarillo. En este segundo enfrentamiento de la tarde. El tiempo empieza a agotarse. Y esto señoras y señores termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Impresionante el recorte que logró Marlene. Pero no fue suficiente. Le hicieron falta quizás unos 4 o 5 segundos. Y el equipo ganador de la 200 puntos. ¡Hasta la pierna! ¡Gracias! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna!